Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este su canal. Mi nombre es Connie y como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por estarme apoyando en cada uno de mis videos. Si usted es nueva y no se ha suscrito, la invito a que se suscriba a este canal. Muy importante que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. El día de hoy le traigo un video en colaboración una vez más con la compañía Shane. Muchas gracias Shane por la oportunidad. Tendremos un cupón de descuento que será este que aparece aquí en la pantalla y también en la descripción del video. Si este cupón no le funciona, pues puede utilizar el mismo de siempre que es Love Connie para un 15% de descuento en cada compra. Bien en los artículos que yo le muestre o en cualquier otro artículo que usted quiera comprar dentro de la aplicación Shane. Mi gente, el día de hoy le traigo tallas plus para chicas grandes, para mujeres con curvas. Ya que mi hija Esmeralda escogió algunas piezas y las va a estar modelando aquí con ustedes. Y también le traigo pues piezas pequeñas. De hecho esta vez escogí piezas más pequeñas, petite para mí. Porque esos jeans de verdad que no encontraba yo la medida y entonces encontré unos en size así petite y esos sí me quedan. Las voy a dejar con mi niña que le va a estar mostrando las piezas de ropa que ella estuvo eligiendo. Y después que ella termine pues voy a seguir yo con mis chiquitas, con las chaparritas. ¿Ok mi gente? La primera pieza que escogió mi chica fue esta chicas que es como una blusa o un suéter. Esta es una talla 1XL, trae un botón de repuesto como ella lo está mostrando. Este le quedó un poco corto pero creo que es como una sobre blusa. Es para ponérselo así sobre y está muy muy calientito. Como pueden ver a ella le quedó a la medida. Miren tiene como broches. La segunda pieza fue esta chamarra súper linda. Esta la agarró ella un poco más grande 2XL porque quería que le quedara floja. Está bastante peludita de la parte de adentro. Esta le encantó a ella también de cómo le queda, el tamaño y todo. Las medidas están en la pantalla. Esta blusa es 1XL, es bastante ancha, una tela muy sencilla, se transparenta bastante. Esta sí no le convenció mucho a ella, tuvo que ponérsela con una camiseta por la parte de adentro y aún así se podía ver su ropa interior. Ella no le gusta andar así, así es que esta no le estuvo convenciendo. Pero pieza que sí le encantó fue este abrigo que es un 2XL. Es hasta la rodilla. Este sí le encantó a ella. Le gusta cómo le queda. Dice que le acomodó bien. Le gusta también que tiene bolsillos, miren, es un color negro que puede estarlo combinando con cualquier otro color. Este sí fue del agrado. También esta otra pieza que es una blusa como un suéter también, 1XL. Estira un poco, tiene el cuellito alto. Le quedó bastante desahogado. Ella le gusta usar la ropa así floja de la parte de arriba, chicas. Ella también le gustó, está bien, bien calientita. La otra pieza que estuvo eligiendo fue este pantalón que es un 2XL. Este sí le quedó un poco pegado, dice, de la cintura. Y dice que se sentía como muy pegadito eso de todos lados. Otra pieza que ella estuvo eligiendo fue esta pieza para estar colocando las joyas. Aquí le dejo las medidas en la pantalla. Para estar colocando más que todo, pues los aretes, las cadenitas. Miren, esta se puede abrir así. Y dice, puede estar colocando encima del biuro de uno. Y puede estar poniendo sus aretitos así en orden. Esta pieza para joyería también tiene un espejito. Cuénteme, ¿cuáles de las piezas que modeló mi niña le gustó más? A ella le encantaron todas las piezas. La única que le puse ahí un poco, pero fue a la camisa, a la blusa beige. Ya que es muy transparente y a ella no le gustan dar ropa transparente. Es como bastante sencilla esa. Pero las otras piezas a ella le encantaron. Bueno, vamos con mis chiquitas. Vamos con las piezas mías. No se haga grande, que yo también me estaba creyendo que era grande. Y esos pantalones me quedaban volando. Pero ahora sí encontré los míos, creo. Miren, estuve eligiendo este jeans. Miren esa goma. Qué bonito jeans. Se amoldea bien bonito a la cintura, chicas. Esta está arriba. Como pueden ver, tiene el talle bastante alto. Sí, la cinturita voy a tener que dejar de comer unos dos, tres días para caber ahí. Pero yo creo que sí se puede. Me gusta. Es tan costito de la parte de abajo, como pueden observar ustedes. Este no es Petite. Este es un size S. Ya que no había Petite y ellos me lo enviaron este. Miren, la goma que tiene está bellísimo. Me encanta. 100% recomendado. La siguiente pieza que estuve eligiendo también fue un jeans. Este sí es Petite. Miren la goma. Estira bien bonito. Este es el talle hasta arriba también. Tiene un desgastado aquí en la rodilla o arribita de la pierna. Y la parte de abajo es acampanado. Tengo que decirles que me sentí como este chague de escubido. Así es, sentí. Pero estos pantalones se están usando otra vez y yo quería estar a la moda. Pero ¿saben cuál es el problema? Que soy bastante chiquitito. Esto fue un descontrol. Yo no sé si lo voy a estar usando. Pero a mí me tiene gozando ver este pantalón. Y luego le digo a mi amor, papi, dime la verdad. ¿Me parezco a Chaggy de escubido o no? Y me amó risa y risa y por eso yo lo contengo también. Está bonita la tela. Bonita, bonita. Estira bastante bonito también. Que eso es lo que me gusta. Y el talle es hasta arriba. Para ponérselo hasta acá al estómago, chicas. Este está 100% garantizado también. Y este sí es un Petite. No, no, no. Give it up, give it up. You got to give it up, give it up. Give it up, give it up. So you think you were right? Bring it on, bring it on. Bring me wrong. Go put up a fight. But where do, where do we're not? El siguiente también fue un pantalón. También. Este es un Petite. Aquí dice. Deje ver, deje checar. Sí, Petite. Miren este. También es un talle hasta arriba de la cintura. Pero este tiene desgastados. Miren, así. Tiene desgastado en la parte de abajo también. Se ve muy buena la tela. Buenísima, de hecho. Por la parte de atrás también. Tiene como desgastado. Me gusta. Miren aquí. Y miren la goma. Chequeé. A ver si cabe su paquete ahí. ¿Qué le parece? Me encanta. Miren. No parece que es un jeans de Shein. Tiene la calidad buenísima. La cinturita así. Sigo diciendo que está bastante chiquito. El ruido es el aire, chicas. Es la calefacción. Que está bastante frío. Miren yo como ando. Pero, ¿qué les parece este también? Solo estas piezas estuve eligiendo para mí, corazones. Espero que les haya gustado alguna de las piezas. Si no fueron estas chiquititas que yo les estuve mostrando para mí, pues las de esmeralda le pueden haber gustado también. Sé que hay chicas con curvas. Y mi gente, no olviden utilizar mi cupón que se lo vuelvo a poner aquí en la pantalla y también en la descripción del video. Si este cupón no le funciona, pues puedo utilizar el cupón regular que es Love Connie. Y con eso obtiene un 15% de descuento. Gracias, Shane, por la oportunidad. Y ustedes, corazones, muchas gracias a las pocas que me apoyan en este tipo de video. Y nos seguimos viendo hasta en otro. Hasta pronto. Adiós.